¿Qué pasa Ecomanitas? ¿Te gustaría cargar tu teléfono móvil en este original soporte hecho con CDs? Pues quédate porque enseguida te lo muestro. Para realizar la base necesitas 20 CDs que ya no uses. Yo para el último de arriba voy a utilizar este azul que queda genial. Empieza cogiendo 3 CDs y pegándolos entre sí con un buen adhesivo de contacto transparente. Luego pega otros 16 CDs juntos y deja el último guardado porque te hará falta para el final. Mientras se seca el pegamento, coge una torre de CDs, que es el cilindro de plástico donde se suelen guardar, y quita la pieza central. Con un cúter podrás cortarla fácilmente. Calienta la punta de un destornillador plano y haciendo presión en la pieza realiza una ranura en el centro. Ahora, con un poco de pegamento, fija el cable del cargador del móvil a la pieza. Lo dejamos secar y volvemos a los CDs. Realiza una ranura a los 3 CDs que uniste anteriormente para poder pasar el cable del cargador. Luego, pégalos junto a los otros 16 CDs que ya habías unido anteriormente. Vierte un poco de adhesivo en el agujero de los CDs e introduce por él la pieza con el cable hasta que quede como lo estás viendo en pantalla. Para terminar, pega el último CD a la base para tapar el cable y que quede perfecta. Y este es el resultado. ¿Qué te parece, Comanitas? Una base casera muy geek para cargar tu móvil o celular. Anímate a reutilizar tus viejos CDs y convertirlos en esta u otras ideas originales. Y recuerda que, si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com